Paso firme llevo causa, la venganza tiene cara y se refleja en la mía Soy verdugo, soy azote, mi venganza lleva nombre, viene escrito en cada bala Llevo un cuerno recortado, una downing de respaldo y una con super comando ¿Eres tú o soy yo? En esta guerra no hay tren ¿Me voy o te vas? Ya gente en guerra pero poco es la pelea Somos los de abajo y los que le entran a la quema Ahorita el horno no está pa' coritos, dijo mi mamá, no hay que confiar Ni en los amigos, son tus jodidos, no me vi, no sé qué pelear Porque al limpiar el cuernico, norinco, barré del camión A fuerza se lo llevaban, dijo Cádiz que la trampa A no quiero que me sigas, que no veas que soy carnada ¿Dónde estaba tu gente? Esa que te protegía Ya ves cómo son las cosas, corrieron como gallina Te arrancaron de un juego en mis brazos Y hasta hoy ya no te he vuelto a ver Y es que no saben Ya no se encuentra, pasó la otra vida Pero un rebelde mostró valentía Entre las filas del chino Son la voz y él siempre activo Mi mente violenta, risa carcajera Hoy desperté Con la noticia De que te vas Para volver Otra vez como siempre Pero ya me canse Siempre es lo mismo Te dejas caer Sobre mis pies Puras y perduras No volverlo a hacer